¿Dónde estás tú? Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón Y decir amor Y yo se me equivoqué Y muy caro estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? ¿Cómo así? ¿Por qué serás así? No entiendo ¿Por qué serás así? Explícame ¿Por qué serás así? Oye, Cris Me voy hasta decir Que nuestro terminó No me vayas a buscar Para decirme un adiós Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Amigos, porque el show debe continuar Aquí estamos con Clavito Y su chela Chachanita, premisa calentita Su nueva canción Solo con mi soledad ¡Vamos Clavito! Solo con mis sentimientos Solo por quererte tanto Por creer a cielos que tú me querías Y parque a cielos que tú me querías ¡Cállate! 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 Ahora la cumbia se escribe con Q Y así responden en todo el Perú Y ahora, ¿cómo se escribe cumbia? ¡Con Q! ¡Fue! ¡Nueva Q! ¡Cállate! 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 Siento que no puedo vivir sin Nueva Q ¡Nueva Q! ¡Es mi radio! ¡Radio Nueva Q! ¡Es cumbia! ¡Cállate!